Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá dieron a conocer su opinión sobre el manejo de la justicia en el país y también del caso del expresidente Martinelli. Los alumnos esperan que la situación mejore en el órgano de justicia. Como estudiante de Derecho en cuanto a lo que es el caso de Ricardo Martinelli, puedo decir que en mi concepto como estudiante varios de sus derechos humanos fueron violados. Ahora, eso es algo que compete a las autoridades decidir, administrar justicia, como se dice, de tomar las cartas y tomar las medidas que realmente la sociedad panameña necesita ver por parte del órgano judicial, de las autoridades del Ministerio Público. En el tema de medicamentos, entonces sí se le estarían violando los derechos, pero como todo recluso tiene derecho a los mismos. Así que si no se le ha brindado esto al expresidente Martinelli, pues claramente se le están violando sus derechos. Bueno, yo pienso que ahorita mismo la justicia realmente no está habiendo justicia. Simplemente vemos todos los días que nuestros administradores de justicia simplemente están rindiendo cuenta de los altos intereses económicos aquí en Panamá, a la clase alta aquí en Panamá, a las personas que manejan todo el sistema aquí en Panamá. Entonces, siento yo que no hay justicia gracias a este tipo de personas corruptas que tenemos en el sistema de justicia panameño. Uno de los casos más sonados que actualmente se dan y casualmente está en un juicio oral, el del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, se menciona de violación a sus derechos. ¿Qué opina como estudiante? Pues efectivamente siento yo que sí está habiendo violaciones a los derechos de Ricardo Martinelli. Simplemente vemos cómo el presidente Juan Carlos Varela trata de hacernos creer que hay justicia, pero realmente no está habiendo justicia en el caso de Ricardo Martinelli. Esperemos de que realmente este juicio oral sea llevado de la mejor manera posible. ¡Gracias!